Estamos a poco más de 50 días de cerrar este 2023 y entramos justo a la parte estelar, donde las marcas lanzan unas de sus creaciones más deseadas. Aparte, estas fechas al ser normal tener mayores ingresos, todos quieren vender algo y hoy te voy a recordar todo lo que va a llegar y profundizaremos un poco. Por ello, guarda tu aguinaldo y elige sabiamente cuál será tu pieza más deseada. Y como siempre te pido que te suscribas, me regales un like y actives la campana para que siempre estés al día y ¡arrancamos! Beast Deities, el sucesor de Kang Studio, ya comenzó a enviar sus figuras de Goku Super Saiyan 5 versión AF o Spirit Killer, como lo conozcas. Claro, disfrazado del hombre tigre, pero habrá tres versiones que serán la clásica número 27, que es el célebre tablos en fase Spirit Killer. A mi gusto, esta será por mucho la más popular. La número 28, que es una variante con un poco más de esencia, con el mismo molde anterior, pero sus colores están padrísimos. Y el 29, que será el más limitado simulando un Goku Black Super Saiyan 5. Bastante padre y seguramente a más de uno le va a encantar. Estos pronto los tendremos en este canal. A mi gusto, este será el lanzamiento estelar por parte de Kang Studio en todo el 2023. Pasando a nuestro vendehumo favorito, en estos días ya debería liberar a Goku Base 3.0 de Moniac Outfit. Figura que si bien no es la más impresionante, indudablemente su molde nos servirá para un montón de transformaciones. A primera impresión los rostros y cabellera están feos, pero el cuerpo, quiero pensar, les quedó bien de las articulaciones. Aparte, de Moniac Outfit siempre tiene un amplio stock y precios muy buenos, así que ojalá pronto comience a ser enviado. Entonces no arto y cerrará el año fuerte. Pese a que su lanzamiento son los guantes de Vegeta, no olvidemos, se espera en estos días el restock de las 4 cabelleras para Vegeta. Las cuales fueron un completo éxito. Por si fuera poco, la marca mencionó que vendrían mejoradas, lo cual es increíble. Ya que podrían simplemente relanzarlas y se venden, pero la marca le está poniendo amor a su producto. Respecto a los guantes, honestamente, creo que va a pasar algo desapercibido. Aún así se le reconoce a la marca la creatividad de ofrecer un producto nuevo. Lo de Thompson Artists ya debería ser liberado en máximo 30 días. DL Custom está silencioso y tranquilo, pero sus kits para Goku Black ya están por terminar de fabricarse y serán enviados próximamente. Recuerden que serán dos colores diferentes en dos tonos distintos, siendo un total de cuatro. DL Custom, si bien me encanta su trabajo, yo le tengo recelo a ellos por su jugada en las cabelleras de Gohan Super Hero, donde incluyó un rostro exclusivo para una tienda, lo cual no se lo perdonamos. Pero a quien le guste este kit no debería tardar en ser liberado. KWE Studio ya liberó su cabellera de Goten Super Saiyan 3, un kit interesante, ya está en camino para reseñarlo. Aparte se me hace muy creativo que le pongan manos, me parece un gran esculpido y solo con diluir un poco las expresiones tan marcadas en el rostro debería estar quedando perfecto. Espero en dos semanas tenerlo y reseñarlo. Recustom y Opening Suns son dos marcas emergentes que están entrando con propuestas interesantes. Por un lado vemos cabellera de Trunks con un diseño poco convencional, por ahí dijeron que se parece a Yori The Cup, la verdad es que sí, pero a mí me agrada. Y la que sí me encanta es la de Gohan Beast con el pelo en movimiento. Supuestamente tendrá un costo de 20 dólares cada uno aproximadamente, un precio bastante razonable respecto a otras marcas, aunque ojo, creo solo va a incluir un rostro. Por su lado Recustom sus cabezas son espectaculares. Originalmente salió un tiraje de 500 piezas, pero llamó tanto la atención que se mandó a producción masiva, así que en unos 20 días deberían estar siendo liberadas para su distribución. Su costo aproximado será de 40 dólares. Black Hill Toys viene bien silencioso, pero uno de sus socios me comentó habrá tres nuevas figuras y mucho ojo. Según él se basarán en estas tres piezas para sus nuevas figuras que serán Goku Warrior de evento. Esto es casi un hecho ya que el buen Juan Hawk ya nos había comentado hace tiempo de este proyecto, pero agárrate con los otros dos lanzamientos que son Goku Super Saiyan 4 y nada más y nada menos que Vegeta Scourger. Aquí hago dos paréntesis. Número 1, recuerda que esto es una suposición, pero quien me lo comparte es un socio de la marca. Y número 2, Black Hill Toys anteriormente era conocido como clase Adventure y era socio de Demoniacal Fit. Sin embargo, por lo visto salieron de problemas y por qué les digo esto? Porque si recuerdan hubo render de Goku Super Saiyan 4 y de Vegeta Scourger. Así que ojo, es probable estos trabajos sean de clase Adventure que actualmente es Black Hill Toys y ellos están retomando esos proyectos. Por lo cual a mi gusto toma fuerza la teoría de que sean lanzadas estas versiones. Lo que es un hecho es que Black Hill le ha metido mucho amor a sus piezas y sus figuras han sido muy buenas. Por ello estoy ansioso de sus otras piezas y no dudo ni tantito vayan a querer vender algo especial a fin de año. Por supuesto llega Tamashii Nations el magnate que tendrá piezas muy esperadas de diversas franquicias como Batman, Naruto, Spiderman, entre otras. Pero aquí nos vamos a centrar en Dragon Ball. En diciembre cierran con Metal Cooler, figura que si bien recibe quejas por su elevado costo y posible mala calidad, seamos sinceros. A todos nos llama la atención verlo, es por si sola una figura muy muy llamativa. También ponen una pieza que desde ahora creo polémica. Me refiero al Android 19, es una figura que desde hace días mencioné la sentía muerta. Porque como pueden ver está rodeada de lanzamientos pesados. Aparte su costo es algo elevado. Para colmo, por lo visto su escala ha causado mucha inconformidad. Aún así aquí la tendremos. También les recuerdo que del 16 al 19 de noviembre, Tamashii Nations hace un tipo evento en línea. Donde muestran prototipos o próximos lanzamientos. Quizá veamos nuevas figuras y den fecha de salida quizá no sé de King Cold o de las piezas de GT. Asimismo de todas sus demás franquicias. Hagan de cuenta que es una pequeña Comic Con pero de puro Tamashii Nations. Como dato en este evento el año pasado revelaron a Gohan Beast. Y por supuesto la pieza más espectacular es Goku Legendary Super Saiyan definitivamente. Será liberada a fin de este mes y me da la impresión muchas piezas o kits no quieren cruzarse con este figurón. Me refiero a que liberan antes o hasta después su producto. Lo cual sería lo más sensato ya que por su precio, licencia, versión, calidad y absolutamente todo. Este Goku es el lanzamiento estelar del año. Por supuesto aquí ya la estamos esperando y les garantizo la tendremos antes que nadie. Pero bueno hermanos espero no haber omitido nada. Creo que hay muchísimas cosas interesantes. Solo recuerda planear bien tus gastos y disfrutar todo lo que adquieres. Te agradezco mucho si llegaste hasta acá pero hemos finalizado. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.